Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica, con Eduardo Saladín y Sugel Michelén. Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos, Entendiendo la Actualidad desde una perspectiva bíblica. Gracias por estar con nosotros. Queremos saludar a todos aquellos que nos están escuchando a través de la radio y aquellos que nos ven a través del internet en Sudamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos, España. Gracias por estar con nosotros. Hoy el Pastor Sugel nos encuentra, pero tenemos al Pastor Salvador Gómez. Bienvenido Pastor. ¿Cómo se encuentra? Gracias el Señor. Bien y contento con la oportunidad. Qué bueno de tenerte aquí. Gracias. Es siempre un privilegio poder compartir las verdades de la Palabra de Dios en el contexto de nuestros tiempos que tanta necesidad tienen. Aquellos que no conocen al Pastor Salvador, él es miembro del Cuerpo Pastoral de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. ¿Desde hace cuántos años, Salvador? Desde el 97. 97, 16 años ya. Casado, con cuatro hijos y tenemos al Pastor Salvador para hablar de las adicciones con nosotros. Habíamos visto en los dos programas anteriores, Salvador, el tema de las adicciones. Y lo habíamos definido como la esclavitud que viene fruto del control de una sustancia, actividad o estado de ánimo. Lo cual se convierte en el centro de mi vida, alejándome de Dios. Eso es parafraseando una definición que da el Dr. L. Welch en su libro acerca de las adicciones. Y es interesante ver cómo ese patrón de me esclaviza, me domina, me controla. La adicción no es una enfermedad. ¿Qué tú nos puedes decir con respecto a esto? Normalmente las cosas que dominan de esa forma a una persona tienen otro tipo de inicios. Ya cuando vienen a ser esclavizantes, es porque ha habido ya un uso y una costumbre. El hombre al principio piensa que está usando su libertad plena, ejercitándola y disfrutando de aspectos que le complacen y le satisfacen. Sin saber que al mismo tiempo es como si fuera una planta enredadera que va empezando a envolverle, 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 hasta que se hace humanamente imposible para él salir de esa cárcel. Y es por eso que estamos aquí, para nosotros mostrar que ese tipo de esclavitud tiene salida en Jesucristo, que nos da la libertad. Qué interesante que tú dices eso, Salvador, porque muchos dicen, esa es una enfermedad, yo estoy eclavizado, yo no puedo salir de ahí, yo necesito medicina, yo necesito químicos para poder salir de esa realidad. Y la adicción no es más que una forma de idolatría, donde las personas ponen su adicción, tratan de llenar ese vacío que tienen en su corazón y ponen la adicción como un ídolo, como el centro de sus vidas. Normalmente a la mente viene la droga cuando se habla de adicciones o el alcohol, pero la realidad es que hay un sinnúmero de cosas que pueden dominarnos y como bien aclaras, es una idolatría porque nosotros ponemos eso en un sitial que solamente le debería de corresponder a Dios. Y estamos dispuestos a tomar riesgos, a afectar nuestras vidas, nuestra seguridad, a la seguridad de los demás, nuestras familias, nuestras iglesias, el trabajo, empresas, por placeres temporales. Y eso abarca cosas también como el juego, alguien puede estar adicto a los juegos de azar de manera particular, alguien puede ser adicto a las carreras de caballo. O sea, son personas que no pueden dejar de vivir con eso o quitar, tratar de eliminar eso de su vida es casi como quitarles un brazo a ellos mismos. Es un hábito esclavizante. Nosotros habíamos analizado, Salvador, con su gel en programas anteriores, como el hombre tiene un vacío en su corazón y trata de llenarlo con cosas materiales, buscando llenar ese vacío muchas veces con poder, con placer, con algún tipo de sustancia. Inclusive hay personas que son adictas a otras personas, que piensan que no pueden vivir si no tienen esa persona a su lado. Y te pongo un ejemplo de como algo bien sencillo, el tipo de mujer que depende del esposo, que tiene que llamarlo 20, 30 veces al día para hablar con él, para que le diga que la quiere. ¿Por qué? Porque trata de llenar ese vacío con algo material. Las adicciones son absorbentes. Las personas que están en esas adicciones, como habíamos visto, no se dan cuenta de qué tanto eso lo dominan y piensan que pueden salir de ahí. Y cuando tratan de salir, se dan cuenta de que están realmente atrapados. Hoy queremos hablar contigo acerca de las adicciones sexuales. Y quiero darte algunas estadísticas para que veamos los amigos oyentes y aquellos que nos ven a través del Internet entiendan la magnitud de esta adicción en relación al sexo. En Estados Unidos, que tiene un promedio de aproximadamente 350 millones de habitantes, según las estadísticas, aproximadamente 40 millones de personas están envueltas en actividades sexuales, viendo pornografía, chateando, diferentes actividades sexuales en el Internet. Yo no sabía, lo vi en esas estadísticas, que los buscadores de sexo son los número uno en el Internet. Y algo más delicado, Salvador, el 38% de los adultos entiende que ver figuras de personas desnudas en el Internet es moralmente aceptable. Antes de responder a ese comentario, me gustaría hacer una aclaración. ¿Nosotros estamos aquí como enemigos de los adictos o queremos como amigos ayudarles? Estamos aquí como amigos para ayudarle y como ministros del Evangelio para ayudarlo con las herramientas que Dios nos ha dado. Porque el único que puede llenar ese vacío en el corazón del hombre es Dios a través del Evangelio de Jesucristo. En otras palabras, anhelamos que personas que tengan cualquier índole de problema adictivo se expongan a este tipo de material con miras a encontrar en Dios toda la fortaleza, todas las herramientas necesarias para ser liberados realmente. Amén. Para que su suficiencia esté en Dios. Amén. En cuanto al punto que planteas de la pornografía, obviamente nosotros vivimos en días donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y hay un concepto de la privacidad que está alejándose cada vez más de lo que es lo que Dios entiende de nuestras vidas privadas y los derechos de nuestra vida privada. Dios plantea en su palabra que nosotros nos desenvolvemos en todo lo que hacemos delante de su presencia. A mí me llamó la atención que en el libro de Ezequiel, cuando el profeta describe los pecados de la ciudad de Sodoma y Gomorra, expresa explícitamente que esos eran pecados que ellos estaban haciendo delante de él. Y uno se pregunta, no, muchos de estos pecados realmente ocurren a nivel privado, o quizás entre dos o tres personas, pero sin embargo Dios dice fue delante de mí. Porque cualquier cosa que nosotros hagamos lo estamos haciendo en la presencia de Dios. Por eso el salmista David, cuando confiesa su pecado, dice contra ti, contra ti yo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Nosotros estamos siempre ante la presencia de un Dios omnisciente y omnipresente, como si estuviéramos delante de su trono, haciendo todo lo que hacemos. Entonces, es tal la privacidad de que si yo hago algo en la privacidad de un salón, en una casa, en un apartamento, en cualquier lugar, por el hecho de que estoy yo solo, eso no es malo. Muchas personas dicen, yo no ofendo a nadie con eso. Nadie me está mirando. Nadie puede estarlo mirando, pero no es correcto decir que eso es inofensivo a la sociedad. ¿Y por qué? Porque eso trae consecuencias. Una persona adicta a este tipo de cosas u otras cosas, normalmente va a manifestar consecuencias de esa adicción por algún otro lado. Ya sea por descuidos en su vida laboral, descuidos en su vida matrimonial, familiar, descuidos de sus hijos, malas influencias. ¿Qué podemos no decir de una persona que sea alcohólica? Él puede hacerlo solo, pero sabemos que hay consecuencias serias con esto. Cuando una persona se expone a lo que el maligno vende en términos de sus principios de sexualidad, contrarios a los principios divinos, esta persona está, y hay estudios recientes que hablan acerca de cómo el cerebro del hombre es afectado por la exposición a la pornografía. Esa exposición a la pornografía va a afectar su manera de ver a la mujer, su manera de tratar con su esposa, su matrimonio, la forma como va a lidiar con el sexo opuesto en la calle. Eso trae consecuencias. ¿Por qué ocurren también muchas violaciones? ¿Por qué ocurren muchos de los actos impropios de hombres contra mujeres? Porque están acostumbrados a ver a la mujer de cierta forma, como dice el apóstol Pedro, tienen sus ojos llenos de adulterio. Y se han acostumbrado a ver a la mujer como lo que le brinda satisfacción, independientemente de lo que es esa criatura hecha a la imagen de Dios. Es interesante lo que tú decías al principio, Salvador. Estamos en la presencia de Dios, Dios todo lo ve, y Dios ha legislado. Dios nos ha dicho que nosotros debemos vivir para su gloria, y nos ha dado en su palabra los principios de cómo debemos vivir. Entonces, muchas personas dicen, yo no le hago daño a nadie con esto, no ve las consecuencias futuras que eso puede tener, como veremos más adelante, pero no saben que nosotros vivimos en la presencia de Dios, como tú nos decías. Déjame proponerte un caso, más claro. Recientemente estuve leyendo el libro de Paul Tripp acerca del llamado ministerial, el llamado peligroso, por los peligros del ministerio que él plantea allí. Y es interesante ver eso, y algo que él también trata en el libro sobre sexo y dinero, que recientemente también publicó, es la cantidad de hombres que están en el ministerio que están esclavizados precisamente a ese mal. ¿Eso tiene consecuencias o es algo también que podemos hablar que es de su vida privada? En todas las personas tiene consecuencias, como veremos más adelante. Y es muy delicado, debemos estar apercibidos de esta realidad. Entonces, un hombre puede perder su trabajo precisamente por estar dedicado a esa satisfacción. Puede estarlo ocurriendo sin que ojos humanos lo vean hasta que es descubierto. ¿Y en qué pone en riesgo a toda su familia? Es así. Es bueno que empecemos explicando o definiendo lo que es una adicción sexual. Es un hábito esclavizante, podemos decirlo así, que promueve la excitación erótica y nos lleva a tener conductas y pensamientos pecaminosos. Es interesante ver esta definición, que no es solamente tener pensamientos pecaminosos, eso me lleva a una conducta pecaminosa. Y a la luz de los principios de la palabra de Dios, esa adicción sexual equivale a ser inmorales, a estar viviendo no conforme a lo que Dios me dice en su palabra, sino conforme a lo que a mí me parece. Y esa adicción sexual me esclaviza y va a tener sus consecuencias en mi vida. Alguien nos puede estar oyendo y se puede estar preguntando, ese es mi caso. Yo quiero salir de ahí y he tratado por muchos medios humanos de vencer esa adicción sexual y no he podido. ¿Cómo yo puedo romper esa adicción, Salvador? Tú dijiste algo en la descripción de lo que es esa adicción sexual que captó mi atención. Y es cuando tú mencionabas el hecho de que es algo que está en la mente. Porque uno podría decir, ¿es esto algo solamente de esta época? No, yo creo que ha sido algo de siempre. Por eso la Biblia tiene tantos versículos para tratar con ese mal y exhortaciones a nosotros pensar en lo bueno, lo honesto, lo puro, etc. Porque la mente juega un papel crucial. Lo que nosotros tenemos en nuestra generación, que no nos ayuda, es lo explícito ahora de lo que esto se ha puesto en cualquier lugar a donde vayamos. O sea, nosotros sabemos que las vallas en las calles, la televisión está llena, la internet también, los libros. Pero el punto es, ¿dónde encontramos nosotros una excitación y si es en el contexto adecuado? Porque quizás debemos aclarar, en primer lugar, que el sexo no es malo. El sexo fue diseñado por Dios para que el hombre lo disfrutara dentro del matrimonio. No vemos en las Escrituras una concepción de tipo convento, de que aquellos que realmente se apartan de todo tipo de contacto sexual y viven aislados, son las personas más puras. No, al contrario. La palabra de Dios incluso exhorta a aquellos que van a servir como pastores a que estén casados y tengan su propia mujer. Y Dios habla claramente en su palabra acerca de cómo el placer mutuo debe ser una parte vital de esa relación matrimonial entre hombre y mujer. De manera que no hay tal visión de que el sexo sea algo malo. No estamos diciendo que el adicto está haciendo algo malo por encontrar satisfacción sexual. Es por encontrar satisfacción sexual fuera de los límites y los patrones establecidos por Dios. Si vamos a encontrar solución al problema, debemos aclarar cuál es el mal y no es el sexo lo malo. Dios lo hizo puro. El problema es el contexto en el que nosotros lo practiquemos. En la sociedad donde vivimos estamos continuamente expuestos, como tú dices, a vallas, películas, en la televisión, en el cine, a material. Que es hasta para anunciar un perfume o un tipo de ropa o algún tipo de cosmético o de alcohol, tiene que haber alguna implicación sexual generalmente. Y tenemos un bombardeo constante, Salvador, y no nos damos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El punto es, ¿cómo podemos combatir ese bombardeo que tenemos? Pero no me den la respuesta ahora. Vamos a una pausa y seguimos en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Queremos saludar a aquellos que nos están sintonizando ahora a través de la radio y a través del internet. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy continuamos hablando de las adicciones y específicamente de las adicciones sexuales. Y tenemos con nosotros al Pastor Salvador Gómez, miembro del Cuerpo Pastoral de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Hablábamos en el segmento anterior, Salvador, cómo nosotros, de una manera directa e indirecta, somos bombardeados con muchas tentaciones sexuales. Y podemos decirlo así, que llega un momento que las personas lo ven de una manera natural. ¿Tú podrías abundar acerca de esto? Vivimos en una sociedad sexualizada. Todos los relacionan con esto. Como tú decías, los comerciales están siempre mostrando mujeres con menos ropa cada vez más. Generalmente, vamos a tomar un ejemplo. El caso de las bebidas alcohólicas o un perfume de hombre. Si es bebidas alcohólicas, automóviles, tiene que poner una mujer semidesnuda, con poca ropa, o mujeres que están detrás del hombre sexualmente buscándolo porque tiene un perfume que es atractivo generalmente. Vemos cosas así. Los mercadólogos no hacen las cosas al azar. Ellos saben qué es lo que venden y qué anuncios son los que provocan que las personas se mantengan viendo la televisión o cualquier otro medio. Entonces, cuando se vende una fragancia de un perfume, muchas veces, porque no podemos decir que siempre es así, lo que se está vendiendo en un sentido es que con esa fragancia, si yo soy hombre, voy a conquistar a otras mujeres. Caerán de rodillas. Y si soy mujer, voy a conquistar a otros hombres. Esa es la idea. Plantean la idea de que te hace más buen mozo o la hace más bella el perfume y que los demás caerán a sus pies. Entonces, el que no use ese perfume no va a conquistar a nadie. Está atrás, atrás, como dicen. ¿Qué tú le dirías a esa persona, Salvador? Yo creo que el problema de la exposición a todo el bombardeo sexual que hay es algo que nosotros llevamos en desmedro de nuestra sociedad. Un niño hoy se expone viendo televisión, sobre todo padres que dejan a sus niños a ver televisión indiscriminado. Sin control. Leía recientemente el peligro de lo que es los niños investigando para tareas escolares y googleando, buscando en Google las cosas, investigaciones que tienen que hacer. Las asignaciones que tienen, sí. El peligro tan grande que hay de que encuentren otras cosas que ellos no estaban buscando. Imagínate que ellos estén indagando acerca de, aún sea las partes privadas, una inquietud que tengan. Oyeron una palabra y la buscan por internet. El peligro de exponernos a cosas es muy grande. Pero si además de esto, vemos las cosas que son activamente dirigidas a los jóvenes para buscar atraparlos. Nosotros vemos el mercado de la música. Hay personas que ven con simpleza el hecho de que muchos de los grandes cantantes o populares del día de hoy se han dedicado a vivir con desfachatez, se desnudan, como hizo Lady Gaga en estos días, en medio de una actuación. Lo que nosotros estamos viendo con Miley Cyrus recientemente. Como que esto es algo que ustedes, como que no son inteligentes. No, es a propósito. Eso es para captar la atención. Por eso sus canciones, como pasó con Miley Cyrus, llegó al número uno recientemente. Porque es algo que busca captar el público, sobre todo de los jóvenes. Pero ¿a costa de qué? A costa de empezar a vender su cuerpo, a tener movimientos obscenos. El impacto de muchas de estas cosas lo vemos en la transición de esos niños que eran sus fans y seguidores a ver ahora lo que está pasando con la boca abierta. Pero estas cosas van teniendo un impacto. Esta sexualización crea una sed y un hambre por probar, gustar y experimentar que lo van a encontrar ya sea en internet con la pornografía. Ya nosotros estamos viendo lo que son las violaciones en bandas en Centroamérica y Suramérica. En la India ocurrieron unos casos escandalosos hace poco, donde hasta turistas son violados de esta manera. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo con esto, es correcto explotar la sexualidad de tu cuerpo. Es correcto tú encontrar satisfacción. Y no importa quién es afecta y la manera como esto puede afectar. Este bombardeo es algo muy peligroso. Y hay algo más peligroso todavía, Salvador. Cuando esos jóvenes se exponen a temprana edad, a esos anuncios, a esa desnudez, ellos quieren buscar entonces emociones más fuertes, porque eso lo ven ya como algo normal. Un joven, una joven que empieza a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio a temprana edad, va buscando nuevas emociones y va siendo atrapado en ese estilo de vida y buscando nuevas emociones, viendo cosas diferentes. Al principio uno empieza a verlas en el internet o verlas en la televisión, pero después quiere practicarla. Y ahí es que viene lo que sucede con esos grupos de jóvenes que violan en grupos o tienen relaciones homosexuales o algún tipo de conducta que es contrario a los principios que da la palabra de Dios. Pero hay algo que yo quiero destacar, Salvador. Cuando uno se convierte en un adicto sexual, si podemos decirlo así, ya vemos que las personas que tienen este tipo de prácticas consideran a los demás, a su cónyuge inclusive dentro del matrimonio, como un objeto más. Un objeto que me va a producir a mi placer. Y los principios de la palabra de Dios dicen que yo debo, en la relación de intimidad con mi esposa, dentro del matrimonio, negarme a mí mismo para buscar la satisfacción del otro. Y el otro debe negarse a sí mismo para buscar la satisfacción mía. Entonces ya ahí de inicio estamos poniéndonos a nosotros cada vez más como el centro de la creación y no estamos poniendo a Dios y lo que Él nos dice en su palabra. ¿Qué tú nos dices acerca de esto? La satisfacción sexual no es mala, pero el principio como tú estableces de la palabra es la mutua satisfacción, lo que debemos buscar. Dentro del matrimonio. El amor busca el bien del otro y busca aún complacer al otro. Y eso aún dentro de la vida sexual de un matrimonio. Cuando nosotros tornamos esto en una autosatisfacción, incluyendo ahí la masturbación, porque una persona no tiene necesariamente que exponerse a la pornografía. No es el único tipo de adicción sexual que existe. Hay muchísimos tipos de fetichismos y cosas que las personas se someten sencillamente para encontrar un tipo de satisfacción sexual. Ese cuerpo que Dios hizo de esa manera, con capacidad de encontrar esa satisfacción, se torna idolátrico la persona que busca esa satisfacción, independientemente del método. Y cuando yo lo busco como sea de lugar, y no me importa la consecuencia, no me importa la relación con Dios, no me importa lo que Dios haya dicho, entonces yo estoy entrando en una esclavitud. Y a eso es que llamamos una adicción sexual. Donde yo pierdo de vista el propósito por el cual Dios dio algo que es tan bueno y agradable como es el deleite sexual. Pero, ¿eso se limita a una eyaculación? No, o sea, Dios no anda buscando que simplemente el hombre, mientras más eyaculaciones tenga, ese es el fin de la vida. No, la vida tiene muchísimas otras cosas también mucho más importantes. Ahora, Dios nos da la comida. Yo no debo por eso ser un adicto a comer, 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 y sin importar qué hago con mi cuerpo. Dios nos ha dado la capacidad de tomar. ¿Debo yo beber hasta embriagarme? Eso me da esa libertad. Las sensaciones corporales buenas no son una excusa para yo llevarla a su máxima expresión, sino siempre a que se cumplan en el marco de lo que Dios nos ha dicho, porque vivimos delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿cuándo una persona cae en ese tipo de adicción? Cuando tiene que hacerlo, y cada vez con mayor intensidad... Un hábito compulsivo y esclavizante. Y no puede ejercer el dominio propio de decir, ya está bueno, ya, o sea, si es comida, ya yo comí. Si es el sexo, yo no tengo que ahora estar en esto. O sea, el hecho de yo tener a mi esposa enferma, el hecho de yo tener, estar de viaje, no significa que de alguna manera yo tengo que buscar la forma de satisfacer, porque Dios me hizo así. No, Dios nos da las pautas. La satisfacción es en el contexto matrimonial. Hebreos capítulo 13. Honroso sea para todos el matrimonio, el lecho sin mansilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Por un lado, qué bueno es el lecho sin mansilla. Dios lo dio, es un regalo de Dios. Por otro lado, los fornicarios y los adúlteros serán juzgados. O sea, el llevar esto a otro extremo, fuera del marco de Dios, va a ser castigable. No, y lo que las personas ven, por ejemplo, aquellos que están viendo pornografía en el internet, en televisión, esas cosas que ellos ven allí, que son contrarias a lo que dice la palabra de Dios, ellos quieren repetir la intimidad de su hogar con sus esposas. Entonces, están llevando a sus cónyuges a que cometa actos que son contrarios a los principios de la palabra de Dios. Y esa persona no se da cuenta que está esclavizado a ese tipo de vida. Podemos añadir a ese tipo de esclavitud, Eduardo, el hecho de cuando una persona recurre a prostitución para poder encontrar esa satisfacción. Hay personas que no pueden dejar de ir a buscar a una persona del sexo opuesto. Aún ahora tenemos que hablar del mismo sexo ahí en la calle. Con todo lo que eso puede implicar en términos de los riesgos de salud para los involucrados y las partes inocentes. Y no solamente que buscan prostituta. El adulterio, el caso lo vemos con compañeros, compañeras de trabajo, como hay mucha promiscuidad. Y tratan el sexo como si fuera algo carnal, animal. Y no es así. Es como hemos dicho y queremos repetirlo continuamente. Dios diseñó las relaciones sexuales como un regalo para el hombre para que sean llevadas a cabo dentro del matrimonio. Pero ahora vemos, Salvador, que en ese sentido se han trastocado, se han cambiado los valores que Dios nos ha dado. Y esos niños que están siendo bombardeados en el Internet con esas vallas, ellos entienden que ese es el modelo normal, que los artistas deben expresarse así en los escenarios. Aquellos que cometen actos indebidos, que lo que ven en las vallas es algo normal, que el perfume que la persona usa es para atraer a personas del sexo opuesto. Y no es así. Por lo cual debemos traer claramente los principios de la palabra de Dios para nosotros poder entender los tiempos que estamos viviendo. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Queremos saludar a aquellas personas que nos sintonizan. Gracias por estar con nosotros. Hoy continuamos hablando de las adicciones. Estamos hablando de las adicciones sexuales y tenemos con nosotros al Pastor Salvador Gómez del Cuerpo Pastoral de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Salvador, tú nos decías que hay un bombardeo continuo en vallas, en anuncios, en radio, en la música, acerca del sexo, lo cual va condicionando a los niños desde temprana edad y a los adolescentes y a todas las personas. La pregunta que me gustaría hacerte ahora es, ¿cómo una persona puede identificar si tiene una adicción sexual? Hay algo para la persona que es adicta que es bueno apercibirse de si es adicta o no. Porque quizás alguien que no se escucha tiene eso como un patrón de vida normal y no entiende que está atrapada, que está esclavizada a ese estilo de vida. Y pudiera ser también que otros puedan darse cuenta de alguien que está adicto a esto y pueda ser también de ayuda. De hecho, hoy en día aún se han escrito materiales para ayudar a esposas que están lidiando con esposos que son adictos a la pornografía. Por cómo manejar esto. Es algo ya tan prevalente en la sociedad que necesitamos herramientas. Al mismo tiempo que decimos, se ha sexualizado la sociedad, vivimos en una sociedad con mayor inmadurez para tratar el caso. Entonces los hijos empiezan a escuchar del sexo cada vez más temprano y los padres hablan cada vez menos con sus hijos. Tenemos entonces a una nueva generación que se va levantando, que es adicta al sexo, sin herramientas para identificar el problema y salir del problema. Yo creo que hay alertas que se pueden encender, bombillos de emergencia, que pueden darnos algunas claves de alguien que pueda estar siendo esclavo de este tipo de problemas. ¿Cómo una madre puede ver si sus hijos están involucrados, por ejemplo, en la pornografía, o su esposo, o un esposo, si su esposa está accesando en el internet la pornografía? ¿Qué tú le sugerirías? Hay aspectos. La vida social de una familia tiene una normal y algo anormal, un estado anormal. Si algo sale de las normas en la conducta de uno de los hijos, eso es algo para ser considerado. O veía a un padre cuál era la forma en que llegaba un hijo, si ya estamos hablando de hijos ya de cierta edad, que llegan a la casa y ver si llega con olor a alcohol o algo. Esa es responsabilidad del padre realmente ver que esto es así. Bueno, no hay que llegar tan lejos. Entonces, podemos empezar a ver señales de un hijo que se queda solo en su cuarto, nunca sale a socializar con su familia, cada vez más está usando herramientas porque no nos equivoquemos. La pornografía no solamente está disponible en las computadoras grandotas, feas, que antes imaginábamos. Ya es algo tan portátil que puede ser visto en cualquier lugar. Entonces, está quizás acostándose demasiado tarde, estamos viendo sus luces encendidas, vemos las señales del internet inalámbrico que dice que está funcionando todavía a ciertas horas que no deberían. Hay padres que por eso desconectan el internet cuando se van a acostar. ¿Hay filtros de controles que impiden accesar a sitios pornográficos? Claro que sí. Hay diversos tipos de materiales y los hay que tratan un aspecto o tratan otro. En el caso personal, yo tengo en mi familia, nosotros usamos, y no por hacer promoción aquí, pero hay este programa, Cabin and Eyes, en inglés es el nombre. La idea del nombre lo toman del texto de Job, capítulo 31, versículo 1, hice pacto con mis ojos. Es un programa que busca que nosotros podamos filtrar lo que vemos en internet y dar o rendir cuentas a otro de lo que vemos en internet. En ese sentido, se alquila el servicio, es un servicio pagado. ¿Qué tan efectivo es, Salvador? Bueno, este servicio, si se instala en cada computador, dependiendo, se puede poner permiso a un hijo de cierta edad que pueda llegar a ver cosas que un hijo de 15 puede ver, pero que quizás uno de 8 no deba ver. Y hay rangos de ratings que se pueden permitir ver en la computadora. Y este reporta a alguien que se designa, en mi caso particular, lo que yo veo, mi esposa, le llega el reporte a mi esposa. El otro día me dijo, ahí salió algo raro, y dice, busca, vamos a ver qué fue lo que pasó. Y era algo, un artículo que yo había leído que usaba la palabra sexo. Y entonces, ese tipo de cosas salen en el reporte. Pues yo recibo un reporte acerca de uno de mis hijos, y el reporte me dice, el reporte de fulano de tal está muy bien. Y entonces empieza a dar detalles de qué es lo que hay allí. Es una herramienta que, por cierto, me enteré que el bloguero cristiano, Tim Chalice, la comenzó a usar con su familia también en estos días. ¿Y qué tan efectivo es? Sabes que los jóvenes tienen mucho conocimiento del uso de la computadora, de navegar en ella, y cómo, vamos a decir, violar ciertos programas como ese. ¿Qué tan efectivo es? Una vez eso se instala en un computador o aún en una tableta, quitarlo del computador se requiere de una clave. ¿Y la clave la tiene el que le instala? O el que lo supervisa. ¿Cuántos hijos estarían dispuestos a someterse a ese filtro? Bueno, todos los hijos para mí deberían estar dispuestos. El punto, si no quiere, entonces me levanta muchas dudas. Pero ahí entra el punto. O sea, esto es tratando de evitar que el asunto llegue a una adicción. Si el asunto aún llega a una adicción, esto es una herramienta necesaria. Muy necesaria. Hay personas que tendrían que tener que sacar las computadoras. Quizás hay padres que deben considerar si es bueno que tengan sus hijos computadores en sus habitaciones. Sí, pero ahora algún padre te puede decir, Salvador, lo que pasa es que cualquiera tiene una tablet, tiene un celular y puede navegar en uno de sus aparatos. Entonces, lo ideal es instalar ese programa. Correcto. Y la realidad es que la mayoría de los jóvenes que están en eso no van a querer que le instalen ese programa. Inclusive, los esposos o las esposas que deben tomar esa decisión, quizás ellos mismos. Como hay un alto porcentaje de personas que están expuestos a, tienen adicciones sexuales, están expuestos a la pornografía en el internet, no van a querer instalarlo porque, recuérdate que esto siempre generalmente lo hacen en secreto. Y esto no es una solución 100% segura. No, porque eso es para descubrir lo que se está haciendo. Bueno, esa persona tiene una doble vida. Esa persona parece muy normal en sus relaciones familiares. Ese niño parece un niño muy sano, muy inocente, pero mira el tipo de programa que está viendo en el internet. Tiene una doble vida. Este programa tiene hasta un botón de emergencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué hace eso? Es una persona que está a punto de caer o ya cayó, aprieta el botón de emergencia y envía un mensaje a la persona que le supervisa para que le llame y le ayude y evite cualquier problema. Quizás hay un padre, una madre que nos está viendo, oyendo a través de la radio y dice, bueno, yo he descubierto que mis hijos están viendo pornografía en este caso, que tienen adicciones sexuales. Y he hablado con ellos, pero siguen viendo ese tipo de programas. ¿Qué tú les sugerirías? ¿Qué otra medida puede tomar después que se identifica que la persona tiene el problema, pero insiste en mantenerse viendo ese tipo de programas? Obviamente nosotros queremos tener una buena relación con nuestros hijos. Queremos siempre tener un ambiente hogareño que nos permita una conversación franca con ellos. Y donde vean que nuestro interés es por el bien y es por amor. Porque es posible que padres que tengan una relación de tirantez con sus hijos, entonces empiecen a tomar medidas que son mal interpretadas y no necesariamente... Que crean mayor tirantez en otras palabras. Exacto. Pero en casos como este, obviamente, y puede que hayan elementos que varíen si en la casa solamente está la madre que está criando sola o si están ambos. Pero medidas como que el computador esté en un lugar visible del hogar, medidas como que no estén en sus habitaciones, medidas como salir del computador, todas son opciones que los padres tienen que tomar por amor y por el bien de sus hijos. Sí, pero es que hay tareas y cosas. Sí, yo conozco el argumento, pero si yo sé que la vida de mi hijo peligra y su vida eterna peligra por ser un esclavo, porque no debemos olvidar las palabras de Cristo. Es mejor llegar con un ojo al cielo que con dos al infierno. Es así. Y si tu ojo te es ocasión de caer, dice Cristo, sácalo. No en el sentido literal, pero toma las medidas que sean necesarias para tú no tomar el riesgo de que tu alma se pierda en el infierno. Y qué triste será que padres, por descuido, por dejadez y negligencia, permitan que sus hijos caigan en esa espiral descendente de la adicción sexual. Porque eso puede ser visto ahora de una manera por el nivel en que se encuentra, pero eso uno nunca sabe dónde se va a detener. Es así. Salvador, en las estadísticas, y son estadísticas de Estados Unidos que veíamos al principio, hay una que a mí me llamó la atención. Y es que el impacto que tiene la pornografía, esas adicciones sexuales en el matrimonio, te lo quiero relacionar con lo que estamos hablando. Un 47% de hogares en Estados Unidos dice que la pornografía es un problema en sus casas. Entonces, un padre que está viendo pornografía, una madre, tiene que tratar primero con su propia condición, con su propio pecado, para poder tratar con sus hijos, para poder ayudarlos a ellos a salir de la situación en la cual se encuentran. ¿Qué tú le dirías a esos padres? Ciertamente. Nosotros vamos a decir siempre, médico, cúrate a ti mismo primero. El hecho es, el padre debe tratar de trabajar con su propia alma y buscar la ayuda donde sea necesaria. En esto, la ayuda de terceros siempre es algo que puede ser de enorme valor. Nosotros aquí hay personas que vienen a nuestra iglesia y les recibimos con este tipo de problemas, jóvenes o lo demás. Tratamos de buscar a alguien a quien tú le puedas dar cuenta. Puede ser su esposa. Pero no trates de luchar solo con lo que te ha tratado de destruir tu vida. Cuando trabaja él con esto, no significa que el padre tiene que tener cinco años libres de todo tipo de señal de adicción, para entonces ser capaz de trabajar con sus hijos. No es a eso que yo me estoy refiriendo. Yo creo que si el padre ve señales negativas en sus hijos y él reconoce que él también tiene estas mismas cosas, yo diría ahí, no podrían trabajar los dos juntos con el problema. Entonces, ahí es donde quizás un padre, una de las primeras reglas para una persona lidiar con la adicción sexual es la honestidad. Humillarse a uno mismo y reconocer que uno tiene el problema. Entonces, esta persona puede decir, mira, mi hijo, yo también he tenido el problema y vamos a tratar de luchar con esto juntos. Nosotros tenemos la victoria en Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestro Libertador. Él precisamente murió en la cruz para librarnos del presente siglo malo. Y nosotros en él vamos a tener las herramientas para, en medio de tanta inmundicia, mantenernos puros. Vamos a ayudarnos, vamos a orar, vamos a estar en esto juntos y tomar las medidas que sean necesarias. La acción del padre va a ser ejemplar para lo que los hijos también van a hacer. Otro signo de adicción sexual es reconocer que nosotros estamos dominados por nuestras pasiones y queremos exaltarnos a nosotros mismos. Queremos satisfacer esas pasiones antes que agradar a Dios. Y cuando nos acostumbramos a eso es que nos rendimos más fácilmente. Cuando una persona cede fácilmente ante ciertos alimentos y se acostumbra a hacerlo, romper el hábito negativo va a ser cada vez más difícil. O sea, mientras más a tiempo rompamos las cadenas de la esclavitud sexual, más fácilmente es. Por eso usamos la ilustración de las plantas donde se endurecen esos troncos hasta que luego se hace difícil romper. Salvador, el tiempo se nos ha terminado y apenas hemos empezado a tratar el tema. Brevemente, ¿qué tú le dirías a una persona que nos ha oído, que su conciencia se ha despertado, que ha visto su condición y quiere salir de ahí? Busca a Cristo. Cristo es suficiente para liberarnos de cualquier esclavitud. La sexual y cualquier otra. Nosotros recibimos promesas del pecado que el pecado no va a poder cumplir. El único que puede traernos plena satisfacción de corazón es Dios. Amén. Salvador, estás invitado para el próximo programa de las adicciones, específicamente para que continuemos hablando de las adicciones sexuales. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos, Entendiendo la Actualidad desde una perspectiva bíblica. Que el Señor lo bendiga grandemente. Nos vemos en nuestro próximo programa. Entendiendo los Tiempos, Entendiendo los Tiempos, Entendiendo los Tiempos. Gracias por ver el video.